Laszlo versus... Ah, Pirrio, ¿no? Lo vamos a ver. Pirrio nuevamente. ¿Nos gustan los chotos aquí? Sí, aparentemente nos gustan los chotos. Es que Pirrio no se quiere quitar la óptima, ¿no? Vamos a ver si Laszlo logra redimirse por la situación o el juego que logró perder contra Silver X. Tal vez está... Creo que va a venir con odio ahorita. Quiere recuperarse, quiere demostrar que está hecho. Será momento de tirar a... Bueno, como... Ah, no, no, no es baile. Se tiró a Corrin. No, pero Corrin igual. O sea, fíjate que no es considerado un personaje así bien loco, pero también tiene su... Es que fíjate que eso es lo que a mí... O sea, odio y amo de Ultimate. Que los personajes... Obviamente hay personajes rotos, pero... Casi todos los personajes tienen como un gimmick o algo, ¿me entiendes? Sí. Y Corrin, o sea, no es tan así como el mejor personaje, pero tiene bastantes cosas fuertes en su kit. Entonces, a ver qué tal le va contra este Kazuya de Piri, que ya lastimosamente no le ha ido muy bien en estos últimos games, pero tal vez ahorita puede lograr hacer un gane aquí. Sí, 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 no. O sea, tenés toda la razón también. Porque, bueno, Corrin será kill. Bueno, excelente kill de parte de Piri. Sí, conectando Side-B, ¿verdad? Sí. El Side-B. Bueno, es cierto, o sea, el Corrin realmente de Smash 4 a Ultimate fue bastante nerfiado. Porque el counter de Corrin en Smash 4 era estúpidamente fuerte. Sí, yo me acuerdo. Ajá. O sea, si le pegabas un Smash Attack y vos estás, creo que en 50, 60, era GG, muerto. Ya, creo que el multiplier era demasiado alto para un counter. Miraba demasiado. Miraba, vamos a ver si los copos hubo y un Miss Input ahí de parte de Piri, creo yo. Porque si no me equivoco, puedes combiar a Maha en ese porcentaje con ese 0 que estaba haciendo. Mirá, jugando bien en neutral el Piri. Uy, buenísima de parte de Piri. Muy buena, buena, buena. No. No logró. Mirá que esas opciones a mí, o sea... Uy, me, niño, mire eso. Mataron a un inocente, dicen, por ahí, buenísimo Spike de parte de Piri. Uy, me. Son de esos ataques que, bueno, cuando te pegan un ataque fuerte, está como unos medios segundos, medio estuñados. Antes de tener la... Agarrar la trayectoria. O sea, ese ataque de casuillas es instantáneo. Sí. Te pega y pum, te fuiste. Sí, de un solo, de un solo. Cuidado ahí con ese Smash. Queriendolo terminar todo ahí, el Down Smash. Y es que otra cosa de casuillas es que, bueno, como lo decimos mucho aquí, es bien pajero en el sentido de los movimientos. Se ven como medio cortos. No se extiende mucho. Y no se extiende mucho y uno piensa, ah, fijo, no es un ataque fuerte. Sí, mirá que, o sea, estamos viendo a Last of Us. Ya creo que Last Hit. O sea, es bastante complicado que se recupere esta asociación. Son dos Tox. Y, o sea, hasta creo que a un golpe ya, básicamente. No sé qué tantos hits tiene de Confirme de Kazuya, pero sí lo veo bastante complicado. Ahí está el, creo que es Hoppy, AeroShield. Ese Hoppy, ¿será tan safe? Safe, no sé, pero definitivamente rápido porque le logró quitar la Stock bien ahí. Como te digo, yo tampoco juego bastante con Kazuya o contra Kazuya. Cierto. No tenemos muchas Kazuyas aquí, así que ahí disculpen la falta de conocimiento del macho. Pero fíjate que sí, hay bastantes personajes que tienen buenas, tienen bastantes opciones out of shield. Por ejemplo, está Bowser, Cappy, Klaus. En este caso tenemos a Kazuya. Sí, es que Hoppy es creo que casi como un staple. La mayoría de personajes tienen, si tienen un Hoppy que ataca, un montón de ellos tienen como que buenos frames out of shield con ese ataque. Hasta incluso Pac-Man, pues, es relativamente, no tan safe, pero yo he visto varios mains Pac-Man que lo usan bastante para zafarse de combos porque las primeras frames tienen invisibilidad, creo. Si mal no me equivoco. Mira, vamos a ver, fíjate que dato curioso, se me había olvidado mencionar, Laszlo ya me ha mencionado, creo que lo ha mencionado en la comunidad, en el grupo ahí, que él, o sea, realmente tiene dificultad con los shotos. Entonces, como que hay algo, no sé si tal vez es la presión que le ponen en el escudo a él, porque a Laszlo le gusta jugar bastante con el escudo. Y vos sabés, jugar contra, o sea, no es lo mismo el shield pressure que te hace una palu que un shoto, porque a pesar de que el de la palu es bastante bueno, el shoto es como continuo, ¿me entiendes? Como que parece que no para, entonces es como que tienes que tener bastante cuidado. Uy, le pegó mal ese up smash, sí, el sour spot, qué lástima, porque eso era kill segura. Sí, estaba en kill percent, y es cierto, o sea, es que le salió al lado equivocado, pero igual le funcionó. Sí, sí, no, pero ahí vemos una reacción un poco lenta de parte de Piri realmente, yo siento que sí podía reaccionar ahí para salvarse. Cierto. O tal vez no se lo esperaba también, es una posibilidad, pues, porque el cambio de pace de Corrin contra versus England es bastante grande. Sí, mira, esa opción bastante buena, lo dejas toniado para que le hagan un up smash ahí. Sí, sí, sí. Y ya están, o sea, básicamente iguales, pero aquí Laszlo con la ventaja, lo tiene upstage y con 70%, tratando de hacer un bury ahí. Sí, o sea, que a Laszlo en parte sí lo entiendo, porque los friegan, este tipo de personajes en el smash molesta bastante en el shield, porque es por lo mismo, o sea, ese es el meta de estos personajes en sus respectivas plataformas, hacer presión. Sí. Hacer presión. Un buen setup ahí, el downer al upair, conecta perfectamente, logra quitarle las tokens 140, 150%. Se ve que Laszlo le está yendo mejor con... Sí, definitivamente, ya está un poco más calmado, tal vez el inkling le ayuda más a lidiar con este tipo de situaciones, conectando bien los setups ahí, pero... Pero bastante cuidado, pero... Firi dice, no, ¿cómo vas a creer que te voy a dejar tener ventaja? Ese es como... ¿Cuál es este? Se me olvida el nombre. O sea, es el enemigo Ken. Ajá. O sea, te hace un string que, bueno, Noah, bueno, saludos a Noah, que utiliza Ken también. O sea, es casi similar. Muy buen setup. Te conecta no sé cuántos ya, tú estás en side tilts, no sé cuáles son los comandos, pero el último, si te pega el switch for the lobby, te fuiste. Sí, ajá. Y en porcentaje bien bajo. Y en porcentaje de bajo, pero ahí Laszlo ya está bien, bien cocinado, pero... Sí. Pero sí, es cierto, tiene un buen setup ahí. Vamos que ya están iguales, realmente, más bien solo 20% de ventaja de parte de Laszlo comparado con las tokenteras que tenía antes. Los dos jugando un neutral bastante, bastante agresivo. Realmente, vamos a ver el upper ahí. No, trata de ir por un fair, conectándolo ahí cerca de la orilla, el edge trap situation. Muy buena esperada de parte de Laszlo, lo mantienen en el edge, cuidado ahí, repitiendo la opción, el upper. ¿Será? Y buen día de parte de Pirri. Vamos a ver si Laszlo logra quitar este stock otra vez. Va por un down smash, lo logra conectar. A ver, se cambian los roles y trata de apostarlo todo con ese edge match. Será, será, no, no, no. Vamos a ver qué escoge Laszlo, buen down, no tiene salto, no tiene salto, cuidado, el edge dodge. Ahí está, buenísima, buenísima, buenísima de parte de Laszlo, esperando el edge dodge, sabiendo que no tenía salto. Ese edge dodge va fijo, fijo, y logró castigarlo y se lleva este game. Sí, o sea, sí, la única opción que tenía Pirri era hacer air dodge. Sí, o sea, ya no podía hacer nada más, pero eso es lo importante de fijarte que perdió el salto. Exacto. ¿Entendés? Porque Laszlo, o sea, no creas que, ah, voy a tirar a ver si de suerte tiro ese down smash, no. O sea, él dio, ya lo saqué el salto, está lejos, tiene solo obby y después air dodge, está muy lejos, voy a hacer el down smash. Logró conectarlo y logra quitar la queda. Pero vemos que Pirri ha cambiado, Banjo, Kazooie, personalmente unos personajes que más me molestan, que más me cuestan también con ese macho. Sí, es bien odioso, la verdad, jugar contra Banjo, pero, y, o sea, Pirri no tiene mal Banjo, o sea, lo jugaba más antes, paró de jugarlo por los shotos, por Kazooie, creo que le gusta bastante ese personaje, pero Banjo no, no, o sea, frame data no es tan bueno, pero tiene, como te dije, cosas de Smash Ultimate que yo amo y odio, tiene gimmicks. El side beat, por ejemplo, en el edge, te cubre un montón de opciones. El side beat que solo puedes interrumpir con un grab, o sea, si no esperas a que termine la animación, la única manera para romper ese side beat es con un grab, y ahí no importa si tienes counter, no importa. Guay, creo que fíjate que si cargaba un poquito más ese F-Smash, Laszlo lo lograba matar, creo que está con, o sea, no sabe, da igual, Match of Knowledge aquí creo que solo Lara está tirando un buen down smash de parte de Laszlo, logrando castigar ese side beat, como te estaba diciendo, creo que solo Lara aquí usa Banjo competitivamente, o sea, así como que en torneos. Sí, lo utiliza también Ed, pero igual no en torneo, no en torneo. No tanto, ajá, no tanto, creo que desde que está dominando aquí más Game & Watch, hasta Little Max va a estar tirando nuevamente. Ese es un personaje lleno de gimmicks, Little Max. Ajá, exactamente, nuevamente, un personaje que es low tier, la he conocido como low tier, pero tiene sus gimmicks ahí. Sí, o sea, es que bueno, sí, el Banjo, fíjate que es un personaje que me gusta bastante, yo lo quise aprender a usar, pero no logré tener esa conexión con él, como para adaptarme bastante rápido a sus movimientos. Pero como oponente, si alguien no sabe. Sí, buenísima. Esa es una primera. Banjo, sí, creo que lo puedes confirmar con el, con el, con el, con el otro vi ahí, que lo haces con una metralleta, Kazooie. Ajá. Sí, entonces vas corriendo y después le haces el up tilt, buenísima opción de parte de Pirri ahí. Vamos a ver si puede cementar esta, esta, esta jugada y hacer un comeback ahí bastante bueno, aunque está un poco complicado. Buen spot dodge de parte de Laszlo, logra quitar, pero lo que te digo, spot dodge es una buenísima opción. Bueno, acaba de hacer spot dodge, logra castigar con un grab, un up throw, a up air y quita las top, todo porque hizo un spot dodge. Un spot dodge. Sí, o sea, es que el up tilt de Banjo realmente es malo, porque el hitbox no conecta muy bien a alguien que está enterrado o lo tenés muy de frente, pero si te pega. Sí, es bien inconsistente el hitbox ahí. Pero si te conecta, te tiene un knockback horrible, es casi como un uno de Snake, al menos en knockback. Sí, ajá, sí, el knockback, ajá. Pero mira, vamos a ver si Pirri lo tiene off stage ahorita, vamos a ver si lo va a mantener el stage control. Le hace el codo de ahí del salto, pero no mata a ese fair, vamos a ver qué te va a hacer. Uy, una opción bastante arriesgada, quedar así de vuelta en la, dado vuelta en el edge. Y ahora Laszlo, él controla el stage. Uy, buena conversión de parte de Laszlo, ahí trata de ir por el downer, no logra conectarlo y Pirri otra vez con el confirm y logra quitarlo. O sea, si te fijaste, o sea, sí, creo que es confirm eso. Yo nunca lo había visto. Sí, no, yo tampoco lo había visto, pero vuelvo y repito, el matchup knowledge, importante. O sea, Laszlo no ha jugado contra eso, yo no sé, yo no sé si Lara hace eso realmente, ¿me entiendes? Eso es importante saber. Yo no jugo tanto con Lara para decirte sí o no, pero... Ahí Opera, uf, no logra conectar ahí, creo que ya está en un porcentaje bastante alto, tal vez hizo un DI diferente ahí Pirri. Y 0% Laszlo, una situación bastante complicada para Pirri, pero no es algo que no hayamos visto antes. Ya hemos visto personas realmente recuperar juegos así de complicados. Así que vamos a ver si Pirri logra mantener la calma en este juego y representar a Seiba como le gustaría ser representado. Hay que tener bastante cuidado, Pirri está en un muy buen kill%, este es Last Hit, Laszlo. Buen 2-frame ahí de parte de Laszlo, cuidado ahí con el Side B, solo le quedan dos plumas. Wonder Wings. Hay que tener bastante, bueno, Pirri está... Bueno, ahorita está viendo también que Laszlo ha estado respetando bastante... ¡Oh, no puede ser! Sí, o sea, es un buenísimo punish de parte de Laszlo, pero cuestiono la opción de Pirri, porque aunque pegar ese Wonder Wings estaba en 20%, no iba a hacer nada. Ajá, no iba a matar, entonces es como... Y desperdiciarlo a estas alturas, el porcentaje que tenía en sus últimas top, lo hace más cuestionable. Pero bueno, acabo de terminar este set, muy buen set, si te soy yo en eso. Sí, fue un buen set, la verdad, entretenido, bueno confirmación. Laszlo, Laszlo utilizó tres, pero es diferente. Primero Corrin, luego... Ah, no, 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 siempre se quedó con Corrin y Inkling. Cada uno cambió de personaje, de hecho, cada uno solo. Katsuya Mishima. Wings. Vamos al buen Pirri ahí haciendo comentarios. Hey, CJ. ¿Qué pasa?